La enfermedad causada por el coronavirus, conocida como COVID-19 y que es la segunda pandemia que el mundo enfrentaría, no ha terminado. Sin embargo, un problema asociado a la infección por el coronavirus es la persistencia de síntomas, cuadro conocido como post-COVID o COVID-19 prolongado. ¿Qué podemos hacer ante los síntomas persistentes de la enfermedad COVID-19? A casi dos años de conocer la pandemia por COVID-19, no se tendría sobre todo algún manejo terapéutico para la persistencia de síntomas. Sin embargo, este 26 de febrero 2022, dos artículos de investigación estarían revelando que el uso de los antihistamínicos podrían ser útiles en el manejo de los síntomas persistentes en COVID-19. ¿Cómo se daría el manejo de pacientes con persistencia de síntomas y cuál sería el rol de los antihistamínicos en estos casos? En este video vamos a compartir esta reciente investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, que nos saluda el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 26 de febrero de 2022, en donde científicos habían descubierto que los antihistamínicos de venta libre podrían ser útiles en mejorar los síntomas persistentes después de superar COVID-19. Una situación muy importante, dado que el mundo estaría superando una cuarta ola de contagios y sin embargo, muchas personas estarían presentando síntomas una vez superado el cuadro clínico de la enfermedad por el coronavirus. En este video vamos a compartir los resultados de esta investigación. No olviden suscribirse al canal, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así mismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías de canal están habilitadas en la parte inferior, usted encuentra el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la enfermedad causada por el coronavirus no dura ni una ni dos semanas. Muchas veces los síntomas que pueden tener los pacientes, en un 60% de los casos, puede durar hasta más de 3 o 4 semanas. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 10 pacientes con COVID-19 va a presentar síntomas después de 12 semanas, una situación bastante preocupante, lo que indicaría que la persistencia de síntomas puede darse mucho más allá de los 4 o 5 meses. Sin embargo, hasta el momento no se tendría algún tratamiento específico para poder ayudar a los pacientes a superar los síntomas que persisten tras tener COVID-19. Pero una investigación reportada recién este 26 de febrero 2022 indicaría que estudios han evidenciado que los antihistamínicos de venta libre podrían tratar de ayudar a los pacientes con COVID-19 prolongado. Esta investigación habría mostrado que los síntomas de COVID-19 prolongado mejoran después de tomar medicamentos para la alergia y sobre todo de venta libre. Los investigadores han descubierto que los antihistamínicos de venta libre reducen en gran medida los síntomas provocados por el COVID prolongado y esto lo habían publicado en la revista The Journal for News Practitioners. Una investigación bastante importante que ayudaría a mejorar los síntomas que tengan los pacientes después de superar COVID-19. Y una pregunta importante sería ¿y cómo los antihistamínicos tendrían esta acción? Para poder comprender ello, es necesario entender que los antihistamínicos son un grupo de fármacos cuya función es bloquear a los receptores de la histamina. La histamina es una sustancia producida por las células del sistema inmunitario, la cual provocaría muchos de los síntomas que una persona ante una alergia puede presentar, tales como secreción en la nariz, estornudos, presencia de lesiones en piel, dificultad para respirar o en casos severos, alteración de la presión arterial y puede conllevar a cuadros graves como el sogan afiláctico. Es muy importante entender que la histamina es producida por el sistema inmunitario y de esta manera estos fármacos antihistamínicos bloquearían la acción de la histamina en las diferentes células que causarían los síntomas asociadas a la respuesta inmune. Los antihistamínicos tendrían la opción de bloquear a los receptores de la histamina y de esta manera bloquearían las manifestaciones ocasionadas por la liberación de la histamina. Es muy importante entender que en la investigación los científicos habrían demostrado que el COVID prolongado, también conocido muchas veces como secuelas posagudas del SARS-CoV-2, es un conjunto de síntomas que una persona experimenta incluso días después de que el virus ha abandonado el cuerpo. Los síntomas pueden incluir desde la fatiga, dificultad para respirar, confusión mental, tos persistente, dolor de pecho, dolores musculares, pérdida del olfato, del gusto, depresión, ansiedad y actualmente no existiría un tratamiento específico para ello. Es por eso que los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles habrían buscado maneras para aliviar los síntomas. En el estudio se eligieron a mujeres de mediana edad sin condiciones de salud previas para poder ser observadas y evaluar cuál era la evolución. Las pacientes después de superar COVID-19 empezaron a registrar los síntomas relacionados al post-COVID. A las pacientes se les administró dosis de antihistamínicos de venta libre después de la administración de los medicamentos. Las pacientes refirieron mejoría de los síntomas y sobre todo esto se habría comprobado con otro estudio que habría sido publicado en donde se mostró que la administración de antihistamínicos mejoró los síntomas en los afectados por COVID-19 y resultó en una mejoría no sólo de los síntomas sino también de la evolución. Datos importantes a tomar en cuenta que los antihistamínicos ayudarían a mejorar los síntomas en el COVID prolongado o post-COVID. Los antihistamínicos son fármacos que se administran para tratar los síntomas de la alergia. Durante una reacción alérgica el cuerpo produce la sustancia conocida como histamina. La liberación de la histamina da como resultado las reacciones alérgicas comunes asociadas a hinchazón, picazón, estornudos. El antihistamínico funcionaría para bloquear los efectos de la histamina en el cuerpo. Es muy importante entender que con estos estudios en primer lugar se confirmaría que los síntomas persistentes del post-COVID o COVID prolongado o síndrome post-COVID estarían relacionados a la respuesta inmunitaria y en segundo lugar que la mejoría de los síntomas se daría tras la administración de antihistamínicos. Los antihistamínicos podrían ser un aliado muy importante en el manejo de los síntomas persistentes que un paciente puede experimentar superando COVID-19. Es muy importante que el estudio habría evaluado la mejoría de los pacientes que estarían presentando los síntomas del post-COVID o síndrome post-COVID y de esta manera se confirmaría que la respuesta inmunitaria estaría asociado a ello. Antihistamínicos de venta libre podrían ser una opción terapéutica importante a tomar en cuenta en el post-COVID. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. En un estudio de investigación publicado este 26 de febrero de 2022, científicos habrían evaluado cuál sería el rol de los antihistamínicos en el manejo del post-COVID. Es muy importante entender que una vez superado el cuadro químico, el paciente puede persistir con síntomas, a lo cual se le conoce como el COVID prolongado. Dentro de los síntomas reportados en post-COVID tenemos a la confusión mental, tos persistente, dolor de pecho, dolores musculares, pérdida de olfato, depresión, ansiedad. En el estudio que habría sido publicado en, en el estudio que habría sido publicado en la revista The Journal for News Practitioners, se habría demostrado que el uso de los antihistamínicos ayudaría a mejorar la sintomatología de los pacientes. Igualmente, otro estudio mostró que la administración de antihistamínicos habría mejorado igualmente los síntomas del COVID y sobre todo del post-COVID, datos importantes que nosotros debemos conocer. Los antihistamínicos podrían ser un aliado importante para mejorar la sintomatología del paciente que supere COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok, bajo la cuenta arroba dr-luispacora. Igualmente, tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacora.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBus. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número más 51-996-831-867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos, envío consultas, acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!